Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama ¿Cómo esconder un león? Un cuento escrito e ilustrado por Helen Stephens para la editorial Beazcoa. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y tener muchos libros que leer y disfrutar. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, pónganse cómodos que aquí comienzo. ¿Cómo esconder un león? Un día de verano un león salió del bosque para ir a dar un paseo por el centro de la ciudad. Y es que este león quería comprarse un sombrero. Pero la gente del pueblo le tenía mucho miedo a los leones. Así que el pobrecito tuvo que escapar. Corrió rapidísimo. En realidad corrió tan rápido y tan lejos como pudo y se escondió en una casita de juguete que había en un jardín. La casa era de una niña que se llamaba Iris. No puedes esconderte ahí, dijo Iris, que no le tenía miedo a los leones. ¿No ves que no entras? ¡Eres muy grande! Y le dijo que era mejor entrar a su casa y que allí podría esconderlo muy bien. Los dos entraron despacio procurando no hacer ni un ruido. Porque a veces las mamás y los papás se extrañan si ven a un león caminando dentro de la casa. El león le pidió a Iris que le arregle y le peine la melena. Y también le enseñó un alfiler que se había clavado en una de las patas. No te preocupes, le dijo Iris, te pondré un curita. Mientras curaba a su nuevo amigo. Luego quiso esconderlo, pero en realidad no era nada fácil esconder a un león. Porque los leones son grandes, muy peludos y pesan muchísimo, sobre todo cuando están dormidos. Y los leones además se pasan horas de horas durmiendo. Pero cuando no había nadie cerca, el león podía jugar con Iris. Aunque debían evitar hacer ruido y hacer mucha bulla. Un día, el papá de Iris dijo, Aún no han encontrado a ese león. Seguro es un león bueno, respondió Iris que estaba detrás del sofá. Los leones buenos no existen, contestó la mamá. Todos son fieras y se comen a las niñas pequeñas. Entonces, el león al escuchar esto se preocupó mucho y se puso muy triste. Pero Iris lo consoló, haciéndole piojito en su enorme melena. Luego, Iris eligió su cuento favorito, uno sobre un tigre que le gusta tomar el té, y se lo leyó al león. Y el león, al escucharlo, se quedó profundamente dormido, allí en medio de la habitación de Iris. Y ya sabemos que los leones se pasan horas y horas enteras durmiendo. Es entonces cuando las cosas comenzaron a complicarse. Mientras el león dormía, Iris oyó que su mamá subía las escaleras. ¡Ay! Iris quiso despertarlo. Pero cuesta mucho despertar a un león. Entonces Iris lo jaló por la cola. Luego lo empujó y luego trató de despertarlo jalándole la melena. Pero eso no funcionó. Porque ya sabemos que casi todos los leones solo se despiertan cuando oyen el grito de una mamá. ¡Aaah! El león se asustó tanto con el grito que salió corriendo de la casa y se escondió en un lugar desde donde podía ver a Iris cuando salía a pasear y donde nadie lo veía. En realidad nadie lo descubrió, ni la gente del pueblo y ni siquiera a Iris que lo extrañaba muchísimo. Y tampoco lo descubrieron dos ladrones que entraron en la municipalidad para llevarse todos los candelabros del alcalde. Pero el león sí vio a los dos bribones y soltó un gran rugido. Bajó del pedestal e impidió que los ladrones se escaparan, parándose sobre ellos. Mientras llegaba la policía, toda la gente del pueblo quedó asombrada. Menos Iris, que gritó bien fuerte. ¡Ya les había dicho que era un león bueno! El león entonces pasó a ser un héroe y ya no tuvo que esconderse más. La gente del pueblo para celebrar organizó un desfile por donde caminó muy orgulloso el león con su nueva amiga. E Iris iba bien trepada en el lomo del león. Entonces el alcalde le dijo que podía pedir el premio que quisiera. Y el león, luego de pensarlo un momento, ¿saben qué pidió? Pues un sombrero, que era justo lo que había ido a buscar desde un inicio. Te queda muy bien. Eres el león más guapo de todos los leones del mundo. Le dijo Iris, muy orgullosa a su nuevo amigo. Y colorado colorín, el cuento de ¿Cómo esconder un león llegó a su fin? Espero que hayan disfrutado mucho esta historia. ¿Cómo esconder un león? Un cuento escrito e ilustrado por Helen Stevens para la editorial de Azkoa. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y tener muchísimos libros que leer y disfrutar. Recuerden que si les gustó el cuento le pueden dar like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las personas que quieran. Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento. Y si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chau! ¡Chau!